El Código Penal Dominicano no contempla el cúmulo de pena, o sea, el hecho de que una persona mate a más de una persona y pueda ser condenada por cada una de las muertes, sino que las cosas no funcionan de esa naturaleza. Nosotros tenemos en el Código Penal nuestro, funciona lo que se llama el cúmulo ideal de infracciones, no el cúmulo real de pena, que sí estaba contemplado en el nuevo código que fue luego declarado inconstitucional por el TC y que ha vuelto a las cámaras legislativas, todavía es un proyecto de ley, básicamente. Lo que quiere decir que ese código tiene muchas cosas muy buenas que debiéramos de esforzar para que lo aprueben. Pero bueno, todo esto viene a cuento porque Antonio Fermín García, alias Rafael, el 28 de 28 años, fue enviado a prisión por presuntamente intoxicar a otras cuatro mujeres, una de las cuales falleció. Hay que aclarar que el envenenamiento en la ley dominicana, aun cuando no haya producido el efecto de matar, el simple hecho de envenenar constituye el delito como si se hubiese producido la muerte. Consumado, exactamente. Enfrentaría una pena máxima de 30 años de prisión, según lo contempla el artículo 302 del Código Penal Dominicano, sin importar que sus víctimas hayan sido cuatro personas. La Fiscalía ha informado que lo acusará como asesino en serie, y aunque lo haga y le añade que se trata de asesinato, homicidio cometido con premeditación y acechanza, al detenido no podrán dictarle otra pena que no fuera esa. Y ojo, si el Ministerio Público dice en su acusación que lo acusa de asesinato en serie, se va a encontrar un problema técnico, y es el hecho de que eso no figura como tipo penal en el Código Dominicano. Mucho ojo, porque puede ser que ese caso se vaya a la porra por un mal manejo, porque a veces hay Ministerios Públicos que se creen que son vedetes y quieren estar adelante bailando. Y eso no es la idea. Mira, este es un caso que a mí me llamó poderosamente la atención, que un individuo tenga como forma de vida, no sé que tenga él como trauma, y quiera quizá, o está haciendo su prueba de no ser visto o no ser identificado su modo operandi, porque ya es un modo operandi, en un centro de salud, personas que están recibiendo asistencia, que hace este individuo entrando y saliendo, y colocándole sustancia que tiendan a envenenar, que ya una mujer se ha reportado que murió de las cuatro. De hecho, hay tantas falencias en el Código con el tema del envenenamiento, que la ley dice que haya producido la muerte con más o menos prontitud. Lo que quiere decir que si tú le administras a una persona un veneno que lo va matando lentamente, tampoco se considera desde el punto de vista del análisis estricto de la ley penal. En cambio, el Código Nuevo decía, no solamente sustancia venenosa, sino alimenticia, porque tú puedes tener un problema de salud que si te administran cierto tipo de comida, tú te puedes morir. Por ejemplo, tú eres diabético y yo te doy un jugo cargado de azúcar, y tú no tengas el medicamento. Pero fíjate esto. Qué locura pedirle a Dios que, caramba, que nos libere o nos libre de personas como esta, pero ¿qué tenemos como mecanismo de control? Es el Código Penal. La actuación se cierne en un proyecto de vida de este individuo que se dedica a envenenar personas. Y se ha identificado que de estas tiene cuatro víctimas, una de ellas murió. Se concretó el plan. ¿Y qué es lo que dice? Que no tenemos, en nuestro Código no se contempla actualmente, el cúmulo de penas, que sea por fulana, 30, por fulana, 30. Es decir, pero... Hasta 60. ¿Qué hay una parte que se confunde? Es que el hecho, el hecho de la acción tenga que ver con una cadena de delitos que generan este tipo de acúmulo, él comete un hecho, emprende la huida, roba un carro, el carro choca a una persona, y allá se enfrenta con un policía y lo mata. Demendo lío, varios delitos. Es decir, uno, dos...